Bueno, pues parece que hay bastantes cambios esta semana, ¿no? Empezando por el tema del nerf de sobre, que son asquerosos. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Las tácticas. Vamos a ver dos tácticas que prácticamente me han hecho ir volando en Division Rival. Ya sabéis que estoy en máxima división. Y la verdad que van bastante bien juegos, tanto en Play 4, antigua generación, como en nueva generación, que se aplica tanto equipo, PC o consola, ¿vale? Play 5 en mi caso y Play 4 en mi caso. Formaciones 4-3-2-1. Vamos a tener una táctica que va acumulando tíos arriba, ¿vale? O sea, una táctica que vamos a intentar tener todo el campo controlado y que al rival le cueste trabajo llegar al área. Importante defender con el centrocampista y CPU en la defensa. Y luego saber sacar a la defensa en el momento adecuado. No dejar huecos porque si no te carga la táctica. Es una forma un poco fea de jugar, pero todo el mundo juega igual. Y si no jugamos así, vamos a palmar porque nos vamos a dejar hueco y vamos a hacer problemas nosotros mismos, ¿vale? La formación va a estar bien, pero nosotros mismos la vamos a romper. La formación en concreto, la 4-3-2-1. La veréis muchísimo este fin de semana en Fox Champions seguramente. Y el estilo defensivo equilibrado. Anchura 35 y profundidad 60. Si eres muy bueno defendiendo, lo puedes poner en 72. Va a hacer que el equipo esté un poquito más arriba. Va a recuperar el balón en 3 cuartos en vez de en tu área. En tu área y vamos a tener más cerca la portería, que al final es lo que importa, marcar goles y dominar al rival. Anchura 35, plan de juego equilibrado y desmarque en ataque. ¿Desmarque en ataque por qué? Tenemos una formación que es de gente acumulando un juego arriba, dominando el partido. Podemos jugar también alguna contra, algún pelotazo, por las instrucciones que van a tener los delanteros. Ya sabéis que un delantero y dos falsos delanteros, que la verdad que está bastante guay. Y una anchura de 35,7 futbolistas en el área. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a tener gente arriba, espacios cercanos para dar los pases y vamos a tener desmarque en ataque, que en vez de pase dirigido tirar el desmarque hacia atrás, vamos a tener movilidad dentro de todo el área y el borde del área del rival. Entonces vamos a tener libertad absoluta. Y con las instrucciones que van a tener los delanteros, vamos a hundir la defensa rival. Va a tener que estar tirando el fuera de juego automáticamente todo el rato para sacar a la gente del área o se va a comer 20 goles cada partido. Las instrucciones, en esta formación sí funciona, se la pone por los centros guardameta libreos. Ya sabéis que hay otras formaciones que se te bloquea el portero, no te hace caso, pero en esta formación sí la utilizo. En los centrales vamos a ponerlo por defecto y los laterales, los dos vamos a ponerle quedarse atrás al atacar y invertido porque queremos que cuando suba el lateral suba porque nosotros lo hemos subido arriba. ¿Cómo? Tirando o desmarque manual con el E1 o haciendo una pared L1X para que suba. Y hacer la jugada por banda. Y invertido porque queremos acumular gente dentro. Ahora mismo el kickoff y el tema del pase de la muerte entrando desde banda es lo más importante que hay para defender en el juego y acumulando gente en el centro del campo en vez de por banda que ya tenemos dos tíos arriba y un delantero que a esta altura de juego son todos muy rápidos. Lo que vamos a hacer es una superioridad en el centro del campo que no vamos a tener problemas a la hora de paredes, desmarques, sacar la pelota o incluso defender. En el centro del campo el pivote defensivo va a tener que darse atrás al atacar y marcaje en el centro. Aquí tengo un box to box que lo único que le he puesto es esperar al rechazo y el resto en equilibrado. Y estoy haciendo una prueba hasta que tenga para fichar a otro jugador ya que esta semana ha sido nefasta en el tema de sobre, en el tema de todo. Ya sabéis que ha abierto no sé cuántas mejoras, todos los sobres de la tienda, me he hecho todos los SBC, no me ha tocado una mierda. Así que le pongo a entrar al remate, he puesto a Jair Siño y la verdad que me está funcionando bien. Tiene 5 de kill, tiene buen pase, tiene buen tiro, es rápido y la verdad que me está funcionando bien. No es un jugador top, probablemente después lo termine cambiando. Pero de momento el jugador más ofensivo para que entendamos entrar al remate. Luego aquí vamos a defender como una especie de 4-4-2 y vamos a atacar con estos tres que están aquí arriba. ¿Qué le vamos a poner? A uno bajar a defender, al que sea un poquito más completo, al otro vamos a ponerle desmarcarse y quedarse arriba. En este caso Cristiano Ronaldo Flauva y el delantero desmarcarse. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle desmarcarse para lo que he comentado antes, para hundir a la defensa. Y ahora vamos con la otra formación que está muy guapa y es un poquito más defensiva, pero es agresiva a la vez. O sea, me encanta esta formación. Es la 4-3-3-5 que hace que el delantero esté un poquito más atrás y sea más combinativa. Y vamos a poner presión tras perder la posesión. Esto viene muy bien, por ejemplo, cuando necesitamos ayuda de la máquina y el rival tiene mucha mejor conexión que nosotros. Al poner esta formación vamos a crear menos oportunidad de atrás y vamos a intentar que la máquina nos ayude un poquito cubriendo al hombre porque si no van a estar los rivales siempre solos. Entonces presión tras perder la posesión. Además arriba nos va a hacer marcar algún gol que otro también. Anchura 32, lo mismo. Queremos defender el pase de banda. Queremos tener gente dentro del área y es importantísimo tener en esta formación anchura poquita, ¿vale? Profundidad 35. Queremos salir, digamos, como un poquito a la contra pero sin llegar a jugar a la contra. Pero queremos que sea el juego rápido. No queremos jugar con la gente arriba y el equipo partido. Queremos tener todo el equipo entero, así que profundidad 35. Plan de juego equilibrado, creación de oportunidades, pase dirigido para que los delanteros vayan tirando los espacios que tengan a la espalda de la defensa. Y anchura 45. Futbolista en el área 5. Y en córner y falta, pues prácticamente la que tú quieras porque aquí es lo que tú hagas. Si tú tienes jugada ensayada con 4 de córner, vos lo pones. Yo lo pongo 1 y 1, saco un corto y las faltas van a puerta. Así que tampoco me complico mucho. Instrucciones. El portero aquí lo tengo en equilibrado. No lo toco porque se me pone tonto. Los centrales tampoco toco nada. Lateral derecho quedarse atrás al atacar. Lateral izquierdo quedarse atrás al atacar. El pivote defensivo aquí tengo quedarse atrás al atacar y pivote organizador. Viene muy bien porque lo que hace es meterse, como hace Kroos en el Madrid, por ejemplo, o Busquets en el Barça, meterse entre el centro del campo y la defensa a sacar el balón. O sea, cuando los centrales o el lateral tienen problemas, baja un poquito y coge la pelota. Y viene muy bien. La verdad que esto es una pasada. El jugador un poquito más box to box, quedarse atrás al atacar y marcarse al centro. Y el que es un poquito más ofensivo, adelantarse y entrar al remate. Esto es un poquito... Yo tengo aquí a Eusebio, realmente vaya y siño aquí. Pero aquí va Eusebio. La formación tengo que cambiarlo, siempre se me olvida y al final tengo que cambiarlo. El extremo izquierdo, bajar a defender y desmarcarse. El extremo derecho, bajar a defender y desmarcarse. Y el delantero, desmarcarse. Esta formación es completamente utilizando la otra también. ¿Por qué? Porque tú empiezas con la otra y si vemos que el rival tiene mucha mejor conexión que nosotros o que el rival es muy pesado con el balón, lo que vamos a hacer es poner esta. Y tenemos dos tíos muy abiertos en banda que cuando el rival empiece a tocar y empiece a mover la pelota de una banda a otra, vamos a tener dos tíos pegados en la línea de banda que va a poder hacer un poquito más de presión y con la presión tras pérdida y el centro del campo bastante completo, vamos a empujar un poquito para que no tenga esa posesión de 60-70% que hay mucha gente que es para pegarle una guanta en la boca porque son pesadísimos, ¿vale? O sea, hay gente que tú dices, tío, está en el centro del campo y te vas atrás y te gira y le pasa el balón al portero y se lo da a la defensa y se lo echa al lateral y otra va a la defensa y tú dices, tío, me entran ganas de quitar la play nada más me va a ganar por aburrimiento, ¿vale? O sea, esta formación es para evitar a los cabroncetes estos. Yo lo que hago es empezar jugando con esta formación y ya dependiendo del rival es para cambiar por la otra y ya te digo, cambio entre esta y la otra ya juegue en play 4 o juegue en play 5 en antigua generación o nueva generación. Me da igual, incluso esta formación en play 4 funciona un poquito mejor porque el juego es mucho más rápido. Ya sabéis que en play 5 el juego es un poquito más pesado, start kickoff, hay jugadas que son solamente en play 5 y está en play 4 pero al ser el juego más rápido y más dinámico es mucho más agresiva y mucho mejor cubriendo bien la espalda. A mí personalmente me gusta mucho y al final termino en el minuto 30 de partido siempre poniéndola, pero de inicio empezamos con la otra. Tengo otra variante de la 4-2-2-2 que también está muy rota y si queréis ponérmelo en los comentarios y la traigo junto a la táctica de remontar partido, ¿vale? En el mismo vídeo ponemos las dos tácticas. ¡Gracias! ¡Gracias!